Muy bien, ya estamos en vivo y en directo nuevamente a través de la señal de Infotech 4.0 y en este caso para mostrar una propuesta totalmente distinta, innovadora, moda circular pero ya vamos a hablar con la propietaria de este local estamos aquí en el pleno corazón de Realicó, en este paseo, esta galería espectacular pleno centro en la intersección de Avenida Mulally y calle 2 de Marzo en este caso y vamos a ver de qué se trata esto de moda circular mirá lo que es el local desde afuera, está espectacular bueno, vamos a ir ingresando entonces, vamos a buscar a Brenda para conocer un poco bueno, abraza y mucha ropa, vamos a hablar entonces con la responsable, el titular Brenda, ¿cómo estás? Buen día Hola, buen día José, ¿cómo va? bueno, bien, 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 la verdad, interesados, curiosos, ¿qué es esto de moda circular? le decimos a la gente que estamos en vivo y en directo, o sea que si quieren hacer preguntas quieren mandar mensajitos, lo pueden hacer en el vivo, no hay ningún problema Brenda, bueno, dale, vamos por el principio, contame un poco, a ver, ¿de qué se trata esto? vemos que hay mucha ropa, que hay calzado, que hay de todo, contame un poco bueno, José, esto se trata de ropa de segunda mano trabajamos a consignación, la gente nos da la ropa y le ponen un precio y la ponemos a la venta encuentran ropa con etiqueta, ropa nueva y ropa en muy buen estado y ahora le damos calzado y accesorios como carteras, bolsos, también en buen estado buenísimo, esto es un dato no menor, ¿no? porque cuando uno a veces habla de ropa usada lo que veo acá es impecable, como decías vos, veo también ropa con etiqueta gente que, bueno, por ahí hay maniáticos de la compra, que compran, compran, compran después ni la usan siquiera, bueno, se pone a la venta y la gran ventaja también, los valores sí, 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 son los precios muy accesibles, así que está aprovechable y pueden encontrar desde todo, desde una camisa hasta un vestido para egresado, para fiesta, para lo que sea ah, mira, ahora que se vienen los egresos, bueno, viene formidable vamos a mostrar un poco, a ver, nos vamos a acercar por acá, vos contame un poquitito pero, bueno, lo que a mí me llama mucho la atención es el estado, ¿no? veo la ropa impecable pero más allá de que es ropa nueva, también hay un trabajo para la presentación dale, a ver, contame algún vestido que entró, ahora que se viene la fiesta de egresado el verde que viene a full sí, hay de todo y para todos los gustos y desde adolescente hasta persona mayor, hay para todas las edades no es que solamente es... con vestidos espectaculares después hay pantalones, hay polleras, hay jean, hay de todo, de todo, de todo vos cuando recibís esta mercadería, ¿va directamente, se cuelga como viene o hay un trabajo de preparación? no, hay un trabajo de preparación, esto primero se recibe, se ve cómo está la ropa porque no se recibe ropa rota, ni percudida, ni manchada tiene que estar en buen estado y después, bueno, se plancha y se pone el precio y se cuelga para la venta perfecto, ¿cómo hacés para, a ver, ordenar todo esto? porque yo me pongo a pensar, ¿viene gente de todos lados? porque sé que recibís, no solamente de clientes de aquí de Realicó, sino de la zona también para saber de quién es cada prenda, ¿cómo organizas todo esto? sí, ahora todas las clientas que me traen ropa tienen códigos tienen un código y todas las prendas de esa clienta tienen el código así que por código es por código, perfecto, vemos el calzado también, está inmaculado hay calzado nuevo y calzado en muy buen estado perfecto, estamos viendo las plantillas, yo veo el detalle sí, hay un montón de sandalias, ahora que también se viene el egreso de todo, de todo y tienen que venir y revolver porque hay de todo pero acá estamos viendo una parte nada más en depósito tenés mucho más sí, mucho más porque vamos bajando de a poco porque todo lleva su proceso pero sí, 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 siempre se renueva la mercadería perfecto, estamos en el local 4, le decimos a la gente sí, en el local 4, en el complejo La Esquina complejo La Esquina yo decía, recién cuando hacía la presentación pleno corazón, pleno centro de Realicó pero bueno, esto no es solamente un servicio para Realicó sino para toda la zona exacto, sí, 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 sí han venido de muchos pueblos vecinos así que esto, bueno es una linda posibilidad por ahí la ropa que no usaste, cambiaste de idea y decís, pucha, me compré esto para qué me lo compré si no me gusta no me queda bien o lo que fuere o no me entra porque también puede pasar bueno, venís le ponen un precio y me la traen y la ponemos a la venta perfecto si tienen claro el precio lo pueden poner ellos y si no no hay ningún problema yo se los pongo y se los vuelvo a mandar y me dan el ok y si está todo bien se pone a la venta siempre el propietario es propietario, propietaria es quien termina definiendo el precio de venta perfecto qué pasa si por ejemplo a ver alguna prenda no sale por ejemplo o sea, vos vendés por temporada yo vendo por eso iba a agregar vendo por temporada y cuando se termina la temporada lo que no se vendió se devuelve para el próximo año y si no me lo pueden dejar y yo lo guardo en depósito para el próximo año se vuelve a vender perfecto están todas las opciones a disposición del cliente clienta bueno, ya saben entonces a ver, si hay alguien que está mirando y dice pucha, mira que lindo tengo un par de ropa que no voy a utilizar la voy a poner a la venta ¿cómo tienen que hacer para contactarse? bueno, me pueden escribir por privado en Moda Circular 2 en Instagram o se pueden comunicar al 2302-534187 que ese sería mi WhatsApp bien, mientras tanto vamos mostrando el local que la gente vaya viendo lo que hay vemos también que además de lo que es ropa, calzado, accesorios hay algunas otras cuestiones también acá giramos a ver, tenemos en estantería sí, tenemos los productos de Biogreen que los pueden encontrar yo hace ya 10 años que trabajo con Biogreen y trabajo con Stock así que pueden encontrar todos los productos de Biogreen también en el local perfecto Brenda a ver, curiosidad ¿cómo se te dio por arrancar con esto? yo arranqué en mi casa en una mesa vendiendo mi ropa y como veían que la vendías rápido entonces me empezaron a contactar si no le vendía la ropa a ellos y bueno así empezó la idea y empezó a contactarme más gente más gente más gente y así se empezó a dar dijiste es el momento de poner un local voy a probar acá no hay hay ferias pero no había un local de ropa en buen estado así que me gustó la idea y bueno me largué a ver qué onda el local claro lo que yo veo por ahí vuelvo a hacer hincapié en esto pero me parece que es importante la diferencia que yo veo con otro tipo de ventas así de ropa usada sí, los precios son bueno, los precios por un lado súper accesibles no vamos a entrar en detalles porque hay de todo y varía mucho pero les digo sinceramente por lo que estuve viendo son recontra accesibles para una mercadería de primer nivel vemos incluso ropa de marca con las etiquetas puestas que si lo vas a buscar al local de 0KM te sale hoy la ropa como todo pero bueno estamos en un país complicado donde los precios son elevados para todo pero la ropa duele hoy comprarla y acá los vemos súper accesibles esto es una idea conjunta porque hay que llegar a un acuerdo con los propietarios entre los propietarios y ustedes para que el valor sea accesible tal cual el precio lo pone el que me da la ropa y después eso lo vamos charlando por lo menos hasta ahora nunca tuve inconveniente y están todos de acuerdo y confían plenamente en mí y por suerte desde que abría el local mucha gente nueva que me trajo mercadería así que feliz buenísimo buenísimo eso no a ver estás recién arrancando ¿cuándo abriste? el lunes se inauguré claro esto está pero fresquito fresquito bueno invitamos entonces a la gente no solamente a Realicó sino de toda la zona se vienen para Realicó se traen la ropa obviamente tengan en cuenta que solamente ropa en estado impecable eso es importante la traen para acá se hace la cotización bueno se le fija un valor y ya se puede poner a la venta ¿cuánto? a ver ¿cuánto demora más o menos promedio en salir una prenda si una curiosidad no sé ¿está mucho tiempo? ¿sale rápido? no la mayoría sale rápido sí lo que pasa que como tengo de tantas chicas no es que sale todo de una sola chica sino que van saliendo de varias pero la mayoría se vende ¿y qué dicen las clientas? digo clientas porque en su mayoría bueno son mujeres sí sí lo que pasa que solamente trabajo con ropa de mujer perfecto porque me ha pasado que me han querido dar de hombre y no solo de mujer trabajo perfecto ahora si alguien quiere venir a buscar algo para regalar y sabe el talle obvio sí sí eso también puede venir puede venir está bien pero las clientas que adquieren digo por ahí las que vienen por primera vez se sorprenden de lo que encuentran sí 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 es más ayer hasta vino una chica y me dijo lo que estaba esperando un local así pero bueno la verdad que es feliz aparte me pone muy feliz que confíen en mí porque yo trabajo a consignación y por suerte nunca falla nadie así que feliz claro esto es fundamental la responsabilidad sí 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 de que no falte nada exacto pero no la verdad que sí bueno una muy linda posibilidad vamos a hacer otro paneo rápido para por ahí las chicas que recién se enganchan a la transmisión les mostramos bueno ahí tenemos vestidos largos vestidos de fiesta ahora para egresados o para la fiesta que tengan qué sé yo bueno después hay remeritas camisitas vemos que hay de todo pantalones te digo hay unos pantalones tremendos ahí arriba las chicas que les encanta esta cuestión calzado bueno por ahí hay algunos deportivos también vemos aunque la mayoría de ropa deportiva también perfecto perfecto en el calzado también vemos mucho de vestir vemos también deportivo bueno hay de todo así que nada vengan a darse una vueltita vengan a conocer el local por lo menos pasen a saludar qué sé yo nada pero está bueno van a encontrar cosas más que interesantes a unos precios muy lindos vemos chaquetas bueno hay de todo de todo y como te decía acá hay una parte nada más esto arriba tiene un depósito inmenso que según me dice Brenda está lleno también a medida que van saliendo va bajando nueva mercadería es decir la mercadería se renueva siempre no es que siempre está la misma siempre hay mercadería nueva así que por si se quieren dar una vueltita siempre hay ropa nueva hay una rotación permanente exacto siempre entra ropa nueva perfecto Brenda te agradezco un montón bueno te vamos a dejar tranquila porque sabemos que esta cuestión de las cámaras por ahí no es lo tuyo no es que en este momento la estás disfrutando pasando la bomba pero bueno teníamos que hacer la presentación en sociedad como corresponde bueno mucha gente enganchada en el vivo que está siguiendo atentamente seguramente bueno alguna chica ya debe estar organizando sus tiempos para venir otros estarán pensando a ver qué tengo que puedo vender porque por ahí también debemos ser realistas por ahí estás medio complicado de números y decís pucha echo mano de dos o tres prendas y por ahí salvo la semana mucho que también la regalaban me decían y porque no tenían ni idea que existía esto y ahora que existe esto me dijeron listo muy buena idea para poder venderla así que una linda posibilidad bueno repasamos también carteras accesorios bueno todo lo que tengan sí 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 también recibo lo que es todo accesorio cartera y bolsos y calzado perfecto todo de mujer todo de mujer y tengan en cuenta en impecable estado exacto prenda muchísimas muchísimas gracias y por supuesto todo el éxito del mundo en este nuevo emprendimiento muchas gracias muchas gracias gracias